El gobierno se niega en redondo a concederlo y que entonces tendría las calles de Caracas como el escenario de una derrota política que aspiran propinarle a la oposición movilizando todas sus huestes de asesinos preparados ahora en las montañas de Nilgo están también entrenando sus milicias para la confrontación que viene según dan a conocer los que llevan camiones de comida en los camiones de Corpoelet para sostener las huestes en entrenamiento y estas últimas graduaciones de 6.000 guardias nacionales que en ocasión de la puesta en marcha de la jefatura del general Benavides violador de derechos humanos y del ampón Reverol buscado por la DEA en la cabeza del Ministerio de Relaciones Interiores quisieran entonces alinear las fuerzas de la defensa incondicional del gobierno en las horas críticas que se aproximan nosotros queremos decirle responsablemente a la dirección opositora que es bueno escoger el terreno en el cual vamos a mostrar no sólo nuestra fuerza y determinación sino también una enorme necesidad de brindar un triunfo a la causa de la oposición venezolana a la causa de la expulsión del gobierno de Maduro de Estado por eso sería conveniente reevaluar lo de la toma de Caracas porque la toma de Caracas pareciera que es algo así como la toma de la vitrina y el problema es que el país entero es la vitrina del hambre de la desesperación de 28 o 29 millones de habitantes de Venezuela y quizás lo que convenga entonces es cambiar y tenemos el tiempo para hacerlo la consigna de la famosa toma de Caracas vulnerable por definición porque pueden trancar los accesos a la ciudad o militarizar la propia ciudad concentrando toda la fuerza de los esbirros en esa capital para desestimular la movilización podemos cambiarla por el inicio a nivel nacional de una huelga general política de una confrontación en todo barrio en toda calle en todo pueblo en toda ciudad de Venezuela donde sobran las fuerzas para obligarlos a dispersar la fuerza represiva y ganar grandes batallas de movilizaciones multitudinarias en todas partes yo les rogaría no vieran esto como una propuesta empeñada en empañar no sé cuál de los liderazgos que puede estar manifestándose enamorado de su propia consigna de la toma de Caracas creo que de lo que se trata mejor es de la toma del país que sufre este gobierno y de lo que se trata es precisamente de mostrar ese primero de septiembre y tenemos el tiempo para ello de una fuerza multitudinaria esparcida en todos los sitios en que los habitantes necesiten mostrarse en repudio vehemente contra este gobierno de malhechores creo que ha llegado la hora de discutir de evaluar bien qué es lo que sigue de cómo evalúan ustedes que el movimiento debe continuar por eso el gran comienzo no puede estar expuesto el primero de septiembre a una derrota política o a una parálisis provocada por una exhibición de fuerza de los esbirros del gobierno necesitamos que ese primero de septiembre sea el inicio de la gran confrontación nacional de todas las ciudades y pueblos de Venezuela contra el gobierno que nos afecta a todos los venezolanos pues bien amigos que siga la discusión entonces la MUT puede aún rectificar el tiro si quieren realmente una protesta nacional debe ser en el ambiente nacional de toda Venezuela si quieren derrotar este gobierno no le faciliten la tarea concentrando fuerzas bloqueables o militarizando toda la ciudad de Caracas para impedirnos esa movilización mientras tanto las fuerzas armadas tienen que discutir qué es lo que van a hacer con un país que se escapa del control de un gobierno mafioso que no puede sencillamente impedir que insurja una poderosa movilización que quiere echarlos del poder porque queremos la expulsión de este gobierno malandro amigos todos el primero de septiembre puede ser la fecha clave para iniciar la movilización que liquide esta dictadura hasta pronto amigo les habló Alberto Franceschi la fecha clave ¡Gracias!